un gesto que hizo la cantante a un pequeño no gustó.fanny lue molestó a los televidentes de la voz kids sucedió en medio de una de las primeras presentaciones del episodio de anoche 20 de marzo Iori, el gitano, saltó al escenario para mostrar sus dotes con la balada.el pequeño de 11 años cantó un beso y una flor de nino bravo las cámaras estuvieron sobre Fanny, quien en varias ocasiones hizo gestos, como si le molestara el pequeño debido a eso varios televidentes mostraron su molestia por lo sucedido.a eso se sumó que ella fue la única que volteó su silla, aunque no fue quien presionó su botón, sino Andrés Cepeda y al hacerlo, Fanny le hizo una cara a Andrés, como si lo sucedido no le hubiera gustado, pues no pensaba voltear los manejo todos bien, aunque me va mejor con la balada y la ranchera.baladas de José José, Nino Bravo, Juan Gabriel, contó el pequeño sobre sus gustos musicales Es la música que, cuando yo estaba pelado escuchaba, contó el padre de Iori, hablando de por qué el pequeño se había enamorado de estos dos géneros Si quiere ver la escena, completa puede ver el video del capítulo dando click aquí y desde el minuto, las 9 y 50